A mi hermano y a mi amigo, gracias. A la gente del contado, gracias por nuevo. A mi mamá, que nos encanta. A mi papá, que anda por aquí también. Y al quinto, a la gente del contado, gracias por su nombre. En el tercero, 40 preguntas. Hoy, a mi mamá, que nos encanta. Y… ¡IS increíble! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.